Estamos con Daniel Rinaldi en la cena a beneficio de la Casa Cuna. ¿Qué significa para vos colaborar con una causa tan noble como esta? Mira, desde que apareció esta fundación en mi vida, que se acercaron, siempre quise colaborar porque para mí es muy especial, porque yo de chico, siendo muy chico, tendría unos, ponéle, 10, 11, 12 años, me atendí en la Casa Cuna porque tuve un problema de salud y me abrieron las puertas, me atendieron durante mucho tiempo y para mí Casa Cuna es muy importante por ese motivo y ahora que puedo, colaboro. Entonces, haberme atendido de chico en Casa Cuna y hoy poder colaborar es como devolver en cierta manera lo que ellos me dieron, ¿no es cierto? Los médicos, las enfermeras, la atención, el tratamiento. Para mí es muy importante estar acá colaborando en esta gala para la Fundación de Casa Cuna. Bueno, qué lindo que hayas tenido esta historia y ahora puedas colaborar con la Casa Cuna, ¿no? Sí, así es, sí, cuando me llamó Mayna Dodero inmediatamente, tanto el año pasado como este año, dije sí, tengo que estar, tengo que colaborar. Y a pesar que llegue unos minutos más tarde, bueno, acá estoy. Bueno, hablamos un poco del ambiente artístico. Bueno, ¿cómo la ves a Susana este año? Nada tan abrigente que nunca. La encontró en un formato que al principio del ciclo no lo tenía, pero él empezó con la empleada pública. Hoy, el domingo que viene va a haber dos empleadas públicas. ¿No? Sí, va a estar con Facundo Moyano y con la Sole, que a mí me llamó la atención. Los fans de la Sole me preguntaron qué iba a estar. Yo dije, o sea, ¿en qué iba a estar? Yo dije la empleada, ¿no? Porque iba a estar Moyano, pero van a estar los dos en la empleada pública. Mirá, con Facundo Moyano te va a dar algo especial. Sí, por los rumores con Susana. Susana ya lo conoce y eres como un tipo como seductor joven. Entonces va a tener un juego ahí con Susana, seguro. Y con la Sole va a ser divertido, va a ser otra cosa. Así que me ha leído que Susana haya encontrado este formato que la hace muy exitosa esta temporada también. Y después, Susana nos dio este susto hace poco con la vesícula, pero ya está totalmente recuperada. Sí. Gracias a Dios. Sí, ¿vos la viste después de que la operaron? Sí, también la tele, obviamente, no la encontré personalmente, pero se mueve fantástica. Sí, ya está perfecta, ya hablamos. Siento que tiene un poquito de miedo como resbalar por el piso del estudio, pero es lógico. Por eso siempre están los chicos para ayudarle. Sí, eso sin duda. Bueno, a Tinelli, Mirta. De Marcelo me aburrió un poquito, la verdad, no. ¿Qué sabes de los rumores que empezaron a circular de que Tinelli se iría el año que viene a Telefe? No, no creo. Él tiene un contrato que me parece que lo tiene que cumplir, no creo que se vaya así. Va a reformular el programa porque evidentemente ya llegó un desgaste terrible. El bailando, el ser creativo, tengo que hablar con vos. El ser creativo, ser innovador, no sé, hay que hacerle algo. El bailando ya fue. O por lo menos con esta gente. Hay que modificarlo. Y bueno, contarle a la gente que estás en qué mañana. Después también estás en... En qué mañana, con Adrián López de Palacio, por Canal 9, de 10 a 12. A la tarde estoy con el recreto, en Magas, con el Chiquispero, de Canal 70 a 16. Y los abuelos minutos, de 19 a 21, por Canal 9, recontestos con el interno. Hablando de otra Susana, hubo rumores referidos a Susana Roca Salvo. Así es. De que estaba de novia, después de lo que lamentablemente pasó con el marido de ella. ¿Sabés algo? Hace una vez que dice que... Sí, sí. Y lo que dice, que sale es que tiene como más candidatos o la salud en más. Es que debe estar en un buen momento Susana. Y está bueno eso. Sí, la verdad que sí. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Y como siempre, un gusto verte. Un gusto, la verdad que me encanta encontrarse. Yo también. Gracias. A mí me sentimos tanto. Sí. Gracias.